Aunque muchos de los que seguís mi canal no lo sabréis, además de dedicarme a la música, actualmente me dedico al judo. Y es por eso que en el vídeo de hoy veréis cómo tocamos música en directo para una exhibición de judo. Y cómo el pabellón pasó de estar vacío a con un equipo profesional de música montado y con más de 200 personas. El día de antes fuimos a un concierto flamenco donde tendríamos que recoger el equipo de música profesional que alquilamos ya que como antes dijimos el pabellón era muy grande como para tocar simplemente con el sonido del piano y del cajón. Así que cuando terminaron cargamos el equipo en el coche para poder al día siguiente montarlo en el pabellón. A la mañana siguiente llegamos pronto al pabellón aproximadamente sobre las 7 de la mañana ya que aparte de tener que hacer pruebas de sonido tuvimos que montar todo el equipo que se componía de dos altavoces, una mesa de sonido y los cables evidentemente que van hacia el piano y el micrófono del cajón. Por lo que nos tiramos un largo rato hasta que lo conseguimos montar. Es decir que los que están a cargo de la música son judokas aparte de músicos. Carrió, su pizana y va a igreja. Ya habiendo sido presentados nos tocaba comenzar con nuestra primera actuación que constaba de poner música a un combate a tiempo real. Por lo que decidimos entre Ibai y yo tocar por detrás de ellos la canción de Misión Imposible. Cabe recalcar para los que no tengáis nada que ver con el judo que la vestimenta que hayamos puesta no es más que el kimono de judo con el que se entrena y se compite. Después de esto nos tocaba poner música a un kata para cinturón negro que iba a realizar un compañero de nuestro club y es por ello que comenzamos a tocar la canción de Piratas del Caribe. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Por la tarde nos llevamos este mismo equipo de sonido a una finca donde íbamos a pasar toda la tarde con los compañeros de judo pero esta vez en vez de llevarnos el piano nos llevamos la guitarra Lo cierto es que nos lo pasamos tan bien que no grabe mucho más por lo que hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado este tipo de formato vlog que estamos haciendo últimamente ya que a mí me está encantando Y nada, dicho esto, nada más me queda decir que no olvidéis seguirme en redes sociales suscribiros si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en la próxima